Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el francés Pierre Gasly porque Pierre Gasly también dio positivo por COVID-19 y bueno, es el tercer corredor de la actual parrilla de la Fórmula 1 que confirma su positivo durante el parón invernal de la máxima categoría y bueno, vamos a hablar un poco de aquello luego de los positivos por COVID-19 tanto del monegasco Charles Leclerc como del inglés Lando Norris confirmados bien por los mismos pilotos o por los mismos conjuntos ahora llegó el turno del francés Pierre Gasly como sabemos, el corredor galo que pertenece al equipo Alfa Tauri que ganó el año pasado el Gran Premio de Italia confirmó a través de sus cuentas de redes sociales que al igual que sus colegas anteriormente mencionados él también resultó infectado bueno, bueno, esto es el mensaje que ha rezado el mismísimo Gasly hola a todos, espero que estén bien, quería hacerles saber que he dado positivo en COVID-19 ya lo he comunicado a todos mis contactos de los últimos días actualmente estoy aislado y sigo el protocolo de las autoridades sanitarias me siento bien y continuaré con mi plan de entretenimiento desde casa cuídate bueno, como sabemos, el corredor francés que confirmó encontrarse en mejor estado y no haber desarrollado síntomas demasiado graves es el sexto corredor de la parrilla de Fórmula 1 en contraer esta enfermedad porque la temporada anterior, la 2020 ya lo desarrollaron el mexicano Sergio Pérez así como también el canadiense Lance Stroll y más tarde el septuple campeón mundial el inglés Lewis Hamilton sorprende el alto número de contagios dentro del ámbito de los mismos pilotos con 6 de 20 o dicho de otro modo el 30% que los positivos comunicados por la misma FIA en las pruebas realizadas a equipos y personal asistente a los circuitos apenas se acercaba al 1% si bien esta baja cifra también se explica también se explica porque solamente se tiene en consideración los positivos detectados por la mismísima Federación Internacional dentro del trazado y no de las pruebas que realizan los equipos a modo de control o antes de comenzar sus viajes bueno, con el coronavirus azotando Europa por primera vez y la Fórmula 1 en el aire Helmut Marco propuso una idea totalmente escabellada como era el campamento infección en el que se involucraría el virus a los pilotos con el propósito de que consiguieran inmunidad ante la enfermedad y de esa manera garantizarse que no iban a perder ninguna carrera durante toda la temporada la idea del mismísimo Dr. Marco no debió pasar los filtros de recursos humanos ni de ningún otro humano dentro de Red Bull Racing pero al final más de una cuarta parte de la parrilla ya contrajo este virus y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chau ¡Gracias! ¡Gracias!